Estos son los monumentales trancones de vehículos que se registran casi a diario al ingreso al casco urbano del municipio de Remedios. El mal estado de la malla vial en el tramo Medellín-Caucasia, a la altura de Yarumal con Valdivia, ha llevado a que los transportadores especialmente de carga se vean obligados a transitar por la troncal del nordeste. Sin embargo, esto ha generado una problemática de movilidad, pues las calles de Remedios no cuentan con la infraestructura necesaria para el tráfico tan pesado que transita por la población. Remedios es un municipio con una topografía y unas vías muy particulares no preparadas para aguantar y sostener todo este tráfico vehicular. Lo que ha conllevado, repito, un caos vehicular municipal en el que hoy los remedianos ya nos sentimos desesperados. Algunos conductores tienen que maniobrar por calles donde solo cabe un vehículo, sumado a las motocicletas y automotores livianos que transitan sentido contrario. Autoridades de Remedios exigen a la ANI que agilice la entrega total de las autopistas del nordeste para desembotellar la congestión en las vías, llamado al que también se suma el gremio transportador. En nuestra petición como transportadores es pedirle agilidad a autopistas de Magdalena en la terminación de las obras que conecten a ambas autopistas, toda vez que el tráfico de los vehículos que hoy transitan la zona entre Yarumali y Puerto Valdivia, pues saturarían al municipio de Remedios. Por Remedios transitan a diario vehículos que provienen de la costa Caribe hacia Medellín y otros a Zaragoza y Caucasia por un tramo en doble calzada habilitado que disminuye el tiempo de desplazamiento.